Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally tiene que ver con mantelería y vajilla propias del tiempo de navidad y fiestas de fin de año. Y el catálogo se abre para exhibir un mantel de lino de 270 x 180 que viene con 12 servilletas. Es de color natural con bordados de estrellas federales en el centro que se repiten en las guardas de organza. Los individuales de eco cuero son buenas opciones de contratono. La cristalería es un ícono casi indispensable para las fiestas. Cristal rona y checoslovaco de bohemia es lo que les mostramos con el retorno de las copas de sidra. La champañera es de acero inoxidable con capacidad para cuatro botellas. En imágenes una carpeta cuadrada de 90 centímetros en textura de raso con bordados navideños y calados. Las guardas de organza exhiben figuras alusivas diseñadas en hilos dorados. Cristal riva para el centro de mesa y el florero con bases con baños de plata. Varas y pics completan esta vista. Damos una vuelta de página y le mostramos una propuesta de mesa informal para la noche del 24 de diciembre. El mantel de lino color manteca mide 360 x 180 y se presenta con 12 servilletas. Los bordados y los calados se lucen ostensiblemente y la guarda lisa le otorga un buen contratono. Se eligió para la ocasión una opción de vajilla en tonalidad verde manzana, copas de cristal y cubiertos de acero inoxidable. Como variantes de decoración y auxiliares, centro de mesa y florero con varas y pics navideños. La despedida es hasta la semana que viene con la seguridad que esta presentación fue de su agrado.